El problema del CEBATI 132 de falta de maestros ya quedó solucionado, y a más tardar este lunes, los alumnos tendrán sus clases normales, indicó Salvador Castro Montañez. El director de análisis operativo de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, el de GETI, mencionó que ya se ha trabajado desde el pasado martes en la falta de maestros y quedará solo pendiente un docente. Señaló que el problema de la falta de maestros se debió haber quedado listo desde este viernes, pues las asignaturas ya habían quedado listas. Con información de Miguel Ángel Urquijo para el Imparcel.com, Ernesto Lugo. ¡Gracias!